Bien, pues le damos la bienvenida una vez más por segunda vez en este plató porque nos encantó la primera vez así que repetimos las cosas buenas y es que Don Ramón, que es notario oficial de San Pedro Alcántara pues la verdad habla tan bien, se expresa tan bien, explica las cosas tan bien, que lo entendamos todo y esta información es muy importante, así que tomar nota porque hoy el tema a tratar es, ¿sabéis cuál? pareja de hecho, no sé si de hecho o de derecho, pero eso vamos aquí a hablar hoy en vivo y en directo y es de los derechos de las parejas de hecho y le damos la bienvenida a Don Ramón Bajo ¿qué tal? Bienvenido Don Ramón, notario de San Pedro, que de verdad fue un placer conocerlo hace ya, pues creo que fue el verano pasado o más o menos en un torno de pade Sí, sí, una cosa así, sí Y que bueno, pues teníamos pendiente a hablar de algo, entonces hoy que nos ha cuadrado un poquito más las cosas que sabe usted que siempre que quiera me parece un tema muy interesante a tratar y que siempre que quiera y veamos un tema muy interesante, pues lo desarrollemos aquí damos la información también a nuestros telespectadores, bienvenido Muchas gracias Yo encantado de venir, encantado de hablar de temas que interese al público e intentar decirle a la ciudadanía que realmente hay muchos temas que se pasan por alto pero que son importantes y que se pueden indagar un poco más Eso sí, en la pareja de hecho, pues esto de formar parte de una pareja para muchos hombres, bueno también para las mujeres, pero siempre ha sido más como el hombre que ha tenido más miedo de dar el paso, de casarse, sobre todo por la palafenaria de todo lo que es un convite, trajes, boda, todo así entonces formar parte de una pareja de hecho es como más fácil es como que evitamos un poquito toda esta palafenaria que para la mujer es como una tradición y le llevamos a rajatabla pero para el hombre no tanto, ¿no don Ramón? Bueno, partamos del hecho de que en el mundo animal y los humanos, querámoslo o no, somos animales eso sí dicen que muy racionales, no sé si tanto, pero bueno la mujer, la hembra, tiene siempre unas pautas más conservadoras más proclives a mantener las tradiciones el hogar, etcétera, se preocupa de todo eso y el macho, el hombre, sale más fuera, etcétera bien, pero ahora hablemos de la pareja de hecho que ha venido sucediéndose, que pasaba hasta hace, vamos a poner, 50 años pocos eran los que se atrevían a convivir de hecho era todo tenía que ser reglado matrimonio y si no, si no la sociedad miraba mal antiguamente, sólo se casaban los nobles y el matrimonio era un contrato entre grupos económicos que formalizaban y decían cómo tenía que, si esta, la mujer aportaba tanto o el marido tanto de ahí, se fue pasando al pueblo llano que dijo, ah, pues yo también como la duquesa o como el marqués, me caso y me caso y entonces la iglesia lo aprovechó inmediatamente y hizo los matrimonios a lo grande y con bonitas, lo cual a las mujeres les encantaba ir preciosas y guapísimas el día de la boda, vale los tiempos van cambiando y en estos últimos 30 años hay una mayor libertad ya la sociedad no empuja tanto a la gente a cumplir esos cánones de matrimonio y entonces empiezan a florecer las parejas de hecho pero la ley no les sigue la ley sigue hablando sólo de matrimonios no del derecho y de parejas no las consideran ¿qué ocurre? empieza la democracia en España y entonces, bueno empiezan a existir cada vez más parejas de hecho y sin embargo resulta que no hay ninguna legislación que ampare a esas personas que no querían casarse porque les parecía demasiado ataos hombres y mujeres que no querían casarse y que resultaba que tenían hijos que tenían relaciones económicas entre ellos resultaba también que uno se moría y el otro no heredaba pasaban cosas entonces los legisladores empiezan a legislar pero es como yo le pongo un ejemplo le llamo a esto una legislación de parche de esparadrapo explico ¿por qué? vamos a ver ¿qué hacemos? cuando tenemos una herida nos ponemos un esparadrapo y al tiempo cuando ya se ha secado aquello y no se infecta porque para preservarla y entonces ya nos quitamos el esparadrapo bueno pues todas esas leyes que han ido naciendo para acoger las parejas de hecho se daban muchos casos por ejemplo de matrimonios vamos perdón uniones homosexuales y entonces eso era una forma de en alguna forma darles darles unos derechos a esas personas y se les daba con esas legislaciones que hubo y que hay que existen de parejas de hecho se les puso ese esparadrapo ese parche se les preservó y se podía hacer una serie de cosas pero esas legislaciones han funcionado como esparadrapo durante un tiempo pero ahora que acaba de salir también el año pasado o el anterior ya no me acuerdo aquello de los matrimonios homosexuales que también podía ya no hace falta ese esparadrapo de esas leyes y ahora incluso pueden contraer matrimonios según el constitucional lo ha dicho también entonces nos encontramos que hay muchas diferencias y que la gente no conoce todo esto y eso es un poco lo que yo quería venir a explicar pues es lo que vamos a explicar ahora y es hablar de la pareja de derecho o sea no de hecho sino de derecho que derecho tiene y como se hace esto también porque luego a la hora de que hay que hacer cosas a la hora de poner las cosas en regla y de que luego tenga unos derechos que hay que hacer por ejemplo vamos dice no sé si era Voltaire o no sé quién decía que al escribir había que poner ejemplos pues al hablar igual y primero las parejas de hecho hay dos tipos de parejas de hecho el hecho de que unos señores vivan en pareja hombre y mujer o dos mujeres o dos hombres o menos dos personas vivan en pareja no supone que ante las normas sean pareja de hecho hace falta una cosa muy importante estar inscritos en un registro especial de parejas de hecho que hay en los ayuntamientos que no es ningún trámite del otro mundo es ir allí con su carne y identidad decir pues soy fulanito vivo en este domicilio de este y quiero inscribirme que vivo con menganito o con menganita en este un empadronamiento una especie de empadronamiento llamémosle así en un registro especial que hay a través en todas las comunidades y a través de los ayuntamientos se hace en ese registro para decir sí soy pareja de hecho cuestión importante porque si no está inscrito uno ahí las leyes lo consideran al otro como un tercero y ahora vamos a ver más ejemplos para ver qué significa eso de que las leyes consideran unas cosas u otras ahora yo tengo una frase que también me gusta concentrar que es decir a más papeles más derechos y no es porque lo diga yo como notario que nos gusta mucho hacer papeles sí nos gusta hacer papeles y vivimos de los papeles pero es que las leyes dan más derechos a quien más papeles tiene y vamos a poner algunos ejemplos por ejemplo la declaración conjunta ante hacienda un matrimonio que tiene muchos papeles puede hacer la declaración conjunta mientras que una pareja de hecho incluso la que está inscrita no puede hacer una declaración conjunta a veces la declaración de hacienda puede ser más interesante o no vamos a poner otro caso la adopción de unos niños una pareja de hecho puede por ejemplo en esta comunidad de aquí acoger a unos niños pero no adoptarlos plenamente mientras que un matrimonio sí derechos laborales por ejemplo que se muere la suegra que lo que tiene que morirse siempre es la suegra en todo caso no porque lo que dices bueno que se mueran los hombres que las mujeres no, no, no por algo se dice uno de las matasuegras ¿no? tienen mala fama para las suegras pues vamos a alimentarla ¿qué más da? que luego son muchísimas personas pero pero la realidad es que tienen mala fama bueno entonces se muere la suegra bueno pues los derechos laborales en un matrimonio sí permiten que ese señor se ausente de su trabajo para poder ir mientras que en una pareja de hecho no vamos a poner otro caso o sea que hay mucha más desventaja que ventaja ¿no? hoy por hoy sí porque como ya la ley permite ese matrimonio incluso de personas del mismo sexo pues hoy por hoy hoy por hoy ya no tiene tanto razón de ser eso de las parejas de hecho ya no cubre ya ese espadadrapo ya no cubre una herida a infectarse oye que muchas veces una persona que ya se ha casado una vez y si yo ya me caso una vez yo ya no me caso más ahora tengo que ir con una pareja y vivo feliz y tal y ya me caso una vez no me vuelvo a casar otra vez y muchas personas piensan de esa manera y se convierte en pareja de hecho por ejemplo en las parejas de hecho el régimen de funcionamiento económico en un matrimonio lo si no dicen nada se casan de acuerdo con el régimen en el régimen común por ejemplo en Andalucía de gananciales eso que quiere decir que lo que gane uno y lo que gane el otro todo a bolsa común a medias para los dos si se casan porque son catalanes y se casan en Cataluña pues es distinto va a separación de bienes cada uno gana lo suyo el marido por su lado y la mujer por su lado tienen que contribuir a los gastos del matrimonio pero cada uno por lo suyo pero luego cuando uno fallece ah ahí hay muchas diferencias es que luego fallece uno de los dos tiene porque una pareja que está casados ilegalmente si tiene el derecho de la paga de él o de el revés o viceversa pero en este caso como sería si es pareja de hecho no inscrita nada o sea hay que probar hay una serie muchos problemas lo legítimo vamos bueno pero eso eso estamos hablando a nivel laboral luego hablaremos a nivel de herencia que eso es otra cosa estábamos hablando de pensión por viuda edad por ejemplo entonces hasta ahora entonces eso cambia también las parejas de hecho no inscritas en principio salvo que se pruebe que existían lo cual obliga a una serie de pruebas de que había vecinos que lo conocían de que había todo el mundo sabía que convivían juntos pero hay que hacer todo ese proceso de prueba si no están inscritas no tienen esos derechos laborales de viudedad pero otras cosas más por ejemplo uno cae en drogodependencia el entrar o no entrar en una institución pública también depende de si está inscrita o no la pareja de hecho en cambio en un matrimonio ya eso no hay problema tema de herencias tema de herencias por ejemplo el dejárselo a unos a una una pareja de hecho que no se hayan inscrito pero que tengan hijos los hijos si tienen sus legítimas pero la mujer no o sea así como ella en un matrimonio tendría su la mujer o el marido tendría ese tercio de usufructo sobre el tercio de mejora que les corresponde a los hijos en un caso de pareja de hecho pura y simple sin inscripción pues no tendría pero eso bueno si ha tenido hijos con una persona se sobreentiende que esa pareja que ha si pero si no se ha casado ha podido tener hijos por una relación que la ley no presupone que había una pareja de hecho hay que decírselo hay que más papeles que es lo que decía a más papeles más derechos o hay que ir a inscribirse que es una cuestión las parejas de hecho muy importante que regulen como quieren ellos funcionar su nivel económico eso se hace como un notario porque bueno la gestión del ayuntamiento que convive junto en esa vivienda es como un empadronamiento eso por un lado y luego pues si se quiere dejar dicho que es la casa que convive por ejemplo no es una casa de propiedad si la compra uno si la compra otro si se paga media puede estar comprada por uno a lo mejor con el aval de sus padres o de la pareja mismo y luego irse a vivir con una pareja y pagar entre los dos la cuota la hipoteca por ejemplo pues hay toda una serie de líos hay muchos líos entonces hay que intentar aclararlos porque yo también tengo otra frase de esas que las cosas hay que reducirlas ponerlas en frases para que queden grabadas en la mente del que nos escucha yo digo se dice aquello de cuentas claras amigos viejos pues cuentas claras parejas viejas yo lo digo así porque si las cuentas entre una pareja están claras la pareja subsistirá más fácilmente a todo el mundo no nos interesa que la pareja funcione a los que estamos fuera y a los que estamos dentro de una pareja la verdad es que estas cosas son muy interesantes y son cosas que no sabemos porque vamos viviendo el día a día pasan los años pasan los años y cuando ocurre algo ahí está la catombe yo recuerdo don Ramón que hace unos años resulta que había una chica que estaba saliendo con un chico estaban muchos años juntos incluso tuvieron un hijo en común bueno se murió le dio un infarto era joven y todo se murió y él estaba casado pero estaba todavía estaba separado todavía no estaban divorciados estaban solamente separados si no se habían preocupado del papeleo pues no tuvo derecho esta chica que vivía con él que tenía un hijo en común que estaban juntos que murió con ella no tuvo derecho ni para enterrarlo o sea no tenía ningún derecho ni siquiera para decidir dónde lo enterraban bueno vino la mujer y ella fue la que decidió dónde se lo enterraba y ella no pudo tomar ahí ni voz ni voto en esta decisión o sea que algunas cosas de esas algunas cosas de esas el esparadrapo ese que decíamos de esas leyes de parejas de si solventaron por ejemplo en caso de enfermedad que está uno metido en una uvi de esas terribles que todos nos da miedo pero que existen y que nos salvan muchas veces pues resulta que la pareja de hecho inscrita si tiene derecho a decir bueno pues tal o cual o póngale esto o póngale este calmante o X puede le preguntan a ella respecto a las cosas bien pero todo eso si no es que la mayoría de la población desconoce cantidad de cosas testamentos vitales por ejemplo eso es muy normal estamos viendo que hay personas mayores que se les mantiene artificialmente con vida durante un montón de años consumiendo su vida anímica porque se dan cuenta y no les gustaría vivir así pero no han hecho una declaración de testamento vital diciendo no quiero que me mantengan artificialmente patatín patatán como no lo han hecho ni la pareja tampoco de hecho lo he hecho no puede decidir tampoco no se le hace la persona todo eso son manifestaciones que se hacen ante un notario es que yo siempre a ganarme el dinero ¿verdad? que hace falta eso son muy baratas porque eso cuesta 50, 70 euros que no es dinero para asegurar que una cosa no esté sufriendo por ello y luego pues en el tema de la herencia por lo mismo pues imagínense pareja de hecho que tengan hijos por otra parte con su anterior pareja de su anterior matrimonio y los hijos ahora vienen reclamando ¿sabes? la persona que ha quedado viva por la parte del padre cuando a lo mejor tiene derecho o no tiene derecho los hijos sí que está claro o del dinero que haya claro los hijos sí que es importante que ya ahora toda la normativa española que en su día sí que había discriminación si eran en su día estoy hablando de eso hace 50 años esas cosas que hablábamos que se discriminaba claramente los hijos naturales de los no naturales unos se llamaban naturales a los que eran fuera del matrimonio de los legales que eran los matrimoniales pero eso ha pasado la historia ya ahora tan hijo es uno u otro o eran bastardo o era una palabra feísima sí sí efectivamente pero que era pues bastardo ¿no? eso era por debajo de y los bastardos no tenían derechos a los títulos nobiliarios ni a bueno todas esas cosas que vemos en las películas estas cosas se llevan cambiando poco a poco pues eso con los papeles los notarios que arreglan estrías en los testamentos aunque ya también se sabe que los hijos no se pueden desheredar que eso es otra cosa que antes se podía desheredar un hijo o sea un hijo que te estaba haciendo ahí bueno pues la vida imposible que tiran bueno depende hay causas que no sé qué pues se le desheredaba y tan tranquilo pero hoy día no se puede no ha ocurrido eso así desde hace mucho tiempo otro día hablaremos me parece interesante de las legítimas y todas esas cosas y por qué existe para el próximo programa ningún problema hablaremos de eso si no nos tiramos hablando mucho mucho y entonces hablando ya de las parejas de hecho sabes lo que es muy importante ya no hemos quedado con el tema de que hay que ir al ayuntamiento muy importante eso si se quiere mantener la pareja de derechos muy importante ir al ayuntamiento se tiene algo más de papeles pero algo más de derechos y tienes ahí constancia de que en el padrón y todo pues que vive con esta persona eso sí para luego ya fuera parte que quieras hacer la declaración de renta conjunto por motivos laborales y tal eso ya independientemente hay algunas diferencias con matrimonio a pesar de todo no tienen todos los papeles porque el matrimonio da más derechos que la pareja de hecho incluso la inscrita pero vamos hay diferencias en lo que son las parejas de hecho que tengan hijos de un matrimonio de la pareja y viendo de hecho y en uno de los casos pues fallece él por ejemplo que derecho tienen los hijos lo que hay si no hay constancia de nada los hijos si tienen unos derechos pero otra cosa es que además haya testamento o no haya testamento que es que que haya pareja de hecho no significa que no se puede hacer testamento se puede hacer testamento naturalmente y se debe entiendo yo pero si no hay un testamento hecho si no hay un testamento hecho esos hijos como tales hijos ya he explicado que si tienen unos derechos otra cosa es que la pareja no tenga derechos o no tenga tantos derechos por ejemplo para la adquisición un señor que vive en pareja de hecho con una señora y vamos a suponer que se muere él porque hay que matar a los hombres antes que a las mujeres y que la casa sea de ella que esté a su nombre bueno que la casa sea de los dos vamos a suponer incluso aunque sea de él incluso pero constituye el domicilio familiar bueno pues si en Andalucía por ejemplo la ley de parejas de hecho le da y además también el fisco le da una exención como a los matrimonios pero es uno de los casos pero quiere decir que tiene que haber testamento de ese vamos a suponer si la casa era del marido el marido se muere y se la deja en la medida que pueda porque a lo mejor no se la puede dejar entera porque es el único bien que tiene y entonces los hijos tienen unos derechos pero en la medida que pueda se la deja a la mujer y a lo mejor tiene otras seis casas entonces les deja las otras cinco a los hijos y le deja esa donde vivían a la mujer ahí tiene un 99% de bonificación pero ese es el caso que la ley de parejas de hecho andaluza equipara exactamente pero en otros muchos casos no ocurre así por eso hay que saber muy bien en qué situación se está y eso es un poco lo que hay que transmitir lo que sí don Ramón nos ha transmitido mucho nos ha dejado bien claro que las cosas bien hechas bien aparecen así que si queremos ir legal y que las cosas nos funcionen luego bien y no tengamos que lamentarnos es ponerse en manos de alguien que sepa de eso como nos ha comentado podemos arreglar unos papeles y que luego tenemos algo que mostrar esto es así y ahí está y que además que es muy fácil hacer y deshacer porque la vida sobre todo la vida actual es muy cambiante muy rápidamente cambia todo hoy estoy con esta pareja de hecho y creo que me voy a morir con ella y resulta que luego me muero por otra entonces resulta que donde dije digo Diego cambio y ese testamento que tenía hecho para fulanita de tal o para menganito o ese acuerdo que tenía hecho lo cambio lo rompo y por un precio nimio cambio eso pues ha sido un placer don Ramón volver entrevistarlos de nuevo tenemos pendiente otro tema que lo haremos próximamente ya no vamos a dejar tanto tiempo esta charla tan interesante e informativa además que nos va a venir muy bien para los telespectadores informar y podéis dejar un mensaje en el correo electrónico en las tardes con Elena si queréis que hablemos de algo específicamente que os interese que todo que se refiera pues a la labor de un notario a lo que es el trabajo ningún problema y bueno pues yo sé que está aquí muy cerquita de la tela aquí la avenida las palmeras tiene su notaría no hagamos demasiada propaganda que está prohibido que para todo pues siempre hay que tener información de un abogado de un notario siempre nos tenemos que afianzar verdad y cubrirnos las espaldas es mejor es importante cubrirse las espaldas es mejor sobre todo porque porque es un esfuerzo que puede dar muchos resultados pues hasta el próximo programa don Ramón que ha sido un placer muchas gracias por venir muchas gracias a vosotros por estar aquí y nosotros vamos a hacer una pausa vamos a publicidad y estamos aquí enseguida ¡Gracias!